¡Vámonos! 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 Yo no sé lo que me pasa Mercedes cuando te miro Cada noche Mercedes sueño contigo Cada Mercedes, Mercedes llora Ven, dame un beso mi amor y hoy tú me adoras Ven, dame un beso mi amor y hoy tú me adoras Pues llora a Mercedes que llora María Pues llora a Mercedes que llora María Ya está amaneciendo, ya casi es el día Ya está amaneciendo, ya casi es el día Ya casi es el día, ya está amaneciendo 30, 30 Mucho cuidado Bueno peso Pues llora María y llora a Mercedes Pues llora María y llora a Mercedes Porque tú no ayudas mamá Porque poco puedes Porque tú no ayudas Porque poco puedes Porque poco puedes Porque tú no ayudas Pues llora María Que la voz es Cristian Es Santiago Angola El bebé El rojo Pues llora María y Mercedes Y más ¡Ay! ¡Rápido! ¡Bueno! ¡Bueno yo! ¡Bueno yo! ¡A ver qué guayos, bello! ¡Mino agorillo! ¡Bueno yo! ¡Ay! ¡Ay, voy a comprar el bebé ¡Ay, me quiero comprar el bebé ¡Ay, me voy a comprar el bebé! ¡Ay, me voy a comprar el bebé! ¡Ah, ah, ahí! ¡Ah, ah, así! ¡Oh, esa boda! ¡Kenori! ¡Ricky music! ¡Pacheco, Pacheco, 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 Pacheco! ¡Pacheco, Pacheco, Pacheco! ¡Pacheco, Pacheco!